Los familiares de las 228 personas que murieron en la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre conmemoran el Día de Muertos en honor a sus seres queridos. La solidaridad, el respeto y el amor de la población se ve aún reflejados en las ofrendas colocadas en honor a quienes perdieron la vida. En el multifamiliar de Tlalpan, los vecinos participaron en una misa, organizaron una velada y actividades artísticas para recordar a las personas que perdieron la vida. En la colonia Doctores, las fracturas en el edificio Osa Mayor son la evidencia de la tragedia que mantiene a más de 200 personas sin hogar. Son 56 departamentos y 8 locales comerciales, aproximadamente entre 225 y 250 personas son las afectadas solamente en este edificio. Bueno, nos convendría que nos dieran nuestra vivienda. Sin embargo, esperamos una ayuda real y verdadera de parte del gobierno. En otro punto, las costureras de Chimalpopoca y Bolívar en la colonia Obrera fueron recordadas con una ofrenda a la que llegaron familias para depositar flores. En Gabriel Mancera y Escocia, en la colonia del Valle, también hay una ofrenda pequeña que recuerda a las víctimas con flores y veladoras. La vida continúa en la capital con la remembranza de los sismos del 19 de septiembre en 1985 y 2017, que marcaron para siempre a una ciudad. Con información de Nelly Segura Granados e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.